Tenemos la intención y queremos pasar esta eliminatoria contra el Huesca y vamos a trabajar para lograrlo. No pasar, creo que sería, no un drama, pero sí, sí una gran decepción. Y entonces vamos a intentar que eso no se produzca y que formemos parte del sorteo de la siguiente ronda y que ya sabremos el camino durante todo el resto de competición. ¿Cuál es el resultado de la competición? ¿Cuál es el resultado de la competición?